¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video dominguero. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un video nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy te voy a dar algunos trucos para hacer Insta Stories mucho más cooles porque realmente si tú tienes una marca, si eres blogger, si eres youtuber o si simplemente quieres darle como un plus a tus redes sociales las Insta Stories están súper de moda, hay muchísimas cosas chéveres para hacer y además es una gran forma de llegar a tu audiencia porque pues básicamente muchas personas ahora están viendo más las Insta Stories que el mismo perfil de Instagram. Antes de empezar, recuerda que puedes suscribirte a mi canal haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y sin más rodeos vamos a empezar con el video. Me voy a correr para este lado porque por acá va a estar saliendo la pantallita con lo que voy a estar haciendo aquí en mi celular. No sé si ustedes han visto pero hay muchísimas historias donde las personas ponen la letra como en los colores del arco iris y no es que tengas que empezar a poner letra por letra de cada colorcito sino que hay una forma muy rápida y te la voy a compartir a continuación así que lo único que tienes que hacer es seleccionar la palabra vas a tocar sobre el color durito y se te va a abrir como toda la paleta de los colores entonces ahora vas a deslizar con el que vas a seleccionar la palabra y por la paleta de colores y ahí lo tienen, ahí están las palabritas en arco iris ahora vamos a escribir la palabra video y vamos a hacer lo mismo, vamos a seleccionar la palabra video y ahora lo vamos a hacer al revés y ahí está, ya está en forma de arco iris creo que se ve súper bonito, le da un toque muy muy bonito a las historias y pues como toda esta onda colorida y este tipo de cosas se está utilizando mucho entonces ahí lo tienen para que lo hagan con cualquier mezcla de colores simplemente es deslizar las dos cositas al mismo tiempo no sé si han visto pero muchísimos perfiles están haciendo como unos botoncitos en el perfil y tú tocas y puedes ver historias desde hace muchísimo tiempo y esto se llama historias destacadas ya una infinidad de personas lo están haciendo pero a mí me han preguntado mucho que cómo le hago el cover a esos botoncitos para que todos me queden mucho más bonitos y organizados para poder hacer este cover es fundamental que esa fotito que se ve como en la miniatura de tu botoncito se haya subido como una historia entonces tú puedes hacerlo buscando una imagen de un icono en Pinterest o en Google o haciéndolas tú mismo en un programa de diseño yo por ejemplo como pueden ver simplemente es un fondo sólido con una tipografía de Instagram pero también por ejemplo si ustedes buscan en Pinterest highlights Instagram y se meten pues como pueden ver por acá hay muchísimos iconos desde cámaras, cositas de restaurante, mapitas como para mostrar todos tus viajes entonces hay muchísimas opciones y yo te voy a mostrar cómo hice yo los míos exactamente entonces lo que yo hago es que tomo una foto a cualquier cosa por ejemplo a mi mano y tomo el pincel y selecciono algún color y ahora voy a escribir un texto por ejemplo maquillaje y lo escribo con esta tipografía de máquina de escribir porque no sé, es mi gusto personal, me gusta bastante y ahora la voy a agregar a mis historias listo, ya está ahí en mis historias y ahora vamos a hacer en el botoncito donde dice nuevo y aquí como pueden ver están todas, todas, absolutamente todas las historias que yo he subido entonces acá donde dice maquillaje la voy a seleccionar le voy a dar siguiente y automáticamente esto lo puedo configurar como la portada de mi historia entonces ya aquí pongo el nombre, maquillaje, agregar y ya como pueden ver ahí quedó el botoncito otra cosa que puedes hacer para interactuar muchísimo más con tu audiencia es compartir las canciones que te gustan de Spotify entonces lo que vas a hacer es ingresar a tu Spotify por ejemplo yo aquí tengo una lista de reproducción que se llama Tati Uribe entonces supongamos que yo quiero compartir esta canción de Lorde entonces le doy en los tres punticos compartir luego le voy a dar en historias de Instagram y va a aparecer inmediatamente como la portada que tenga el álbum en ese momento y si tú quieres además y tu Instagram te lo permite si no estoy mal, no estoy muy segura la opción de deslizar hacia arriba para ver el link es para personas con más de 10.000 seguidores pero siendo muy honesta no estoy segura creo que es así si ustedes tienen otra información diferente déjenmela en los comentarios pero pueden tocar aquí en este según yo son como ganchitos de hipervínculo y pues ahí ya puedes poner el link de tu canción y así las personas van a ver la foto del álbum deslizan hacia arriba y pueden escuchar una canción que tú quieras sugerir por ejemplo si tú estás promocionando tu propia canción y quieres que las personas vayan a Spotify a escucharla o simplemente quieres compartir con tu audiencia a tus gustos esto es súper chévere es muy posible que tú ya conozcas este consejo pero lo quería compartir porque créanme que yo no lo sabía para nada y es que muchas veces yo quería hacer fondos sólidos en mi Instagram como un color plano entonces lo que yo hacía simplemente era tomar una foto y empezar a pintar con el pincel pero esto es bastante fácil yo por ejemplo le tomo una foto a algo cualquiera ahí tengo la foto y ahora voy al pincel tomo el color que yo quiera y otra cosa importante es que no solo nos tenemos que limitar a estos colores de Instagram sino que además cuando tú tocas fuerte uno de los colores ya te aparece como toda la paleta de infinidad de colores entonces supongamos que yo lo quiero en este lila y lo único que tengo que hacer es tocar por un ratito la pantalla y pues toda la pantalla se me vuelve lila ahora si yo lo que quiero es hacerlo con otra herramienta se va a crear un filtro de color súper bonito por ejemplo yo me voy a tomar una foto y yo quiero que esto se vea como con un filtro de algún color pero desvanecido entonces voy a tomar la herramienta que es como un marcadorcito o un resaltador y voy a tomar el color que quiero por ejemplo este azulito toco la pantalla y como pueden ver se ve mi foto pero con un color azul muy muy sutil otra cosa súper chévere que yo amo demasiado y probablemente ya se han dado cuenta es la opción de agregar GIFs a tus historias de Instagram entonces vas a ir a esta opción donde están los stickers y aquí donde dice GIF es como un buscador de todos los GIFs más más cooles que hay lo primero que nos vamos a encontrar son como los GIFs más utilizados los que están siendo más populares entonces ahí vamos a encontrar unas cosas divinas por ejemplo este de GOL que está súper cool para el mundial o por ejemplo también tenemos este por acá que es como de GOL no sé pero además lo que tú puedes hacer es buscar los íconos ahora por ejemplo si tú tienes en tu perfil la opción habilitada de deslizar hacia arriba se está usando mucho que no pongas como desliza hacia arriba sino que la gente pone swipe up entonces lo que yo hago es escribir aquí en la cosita de los GIFs entonces me aparecen muchos GIFs que tienen la palabra swipe up por ejemplo tenemos este entonces yo aquí puedo cuadrar los GIFs como yo quiera puedo poner este por acá para que las personas sepan que haciendo swipe up ya lo pueden ver pues como el link que les estaba mostrando lo más importante es que sepas que acá en los GIFs puedes encontrar un montón de cosas súper súper cooles y que pues normalmente debes hacer las búsquedas en inglés para tener buenos resultados otra cosa que tú puedes hacer y que yo la verdad no sabía es que sabes que en Instagram hay varios stickers entonces lo único que tienes que hacer es agregar un sticker cualquiera y tocándolo varias veces el sticker va a ir cambiando por ejemplo puedes ir cambiando el tipo de taza de café o que el corazoncito no mire para un lado sino para otro entonces eso también está súper chévere para que las historias se vean más originales mi otra recomendación es que si quieres llevar tus historias a un nivel un poco más pro no te quedes simplemente con las herramientas que te ofrece el mismo Insta Stories sino que busques aplicaciones que te ayuden a customizar muchísimo mejor estas Insta Stories por ejemplo yo utilizo esta aplicación que se llama Unfold no sé cómo se pronuncia se escribe Unfold pero esta aplicación me permite crear marcos súper bonitos tiene otros estilos de tipografías de pronto se ven las historias un poco más limpias y mucho más no sé como cooles, frescas, corporativas según yo entonces pues esto también hace que se le dé otro plus y también puedes utilizar la aplicación PicCollage que te va a exportar la foto con una dimensión muy similar a la de Insta Stories si está en formato vertical y ahí puedes agregar muchísimas tipografías fondos de diferentes estilos puedes hacer collage un montonón de cosas que van a hacer que tus historias se vean súper diferentes a las del resto de la gente y finalmente mi última recomendación es que si tú quieres darle otro aspecto a tus Insta Stories o buscar como cuáles son las tendencias del mundo en Insta Stories puedes buscar referentes en Pinterest lo único que vas a tener que hacer es buscar como Insta Stories templates o cosas así para tu mirar entonces por ejemplo está muy de moda como un template que es de Netflix entonces es con el lobito de Netflix y tus cinco series favoritas y ahí las puedes compartir con tu público o si por ejemplo tú manejas las redes sociales de una marca también te va a dar muchas ideas de cómo lo hacen otras marcas cooles en el mundo y como ustedes saben para mí la inspiración a la hora de manejar este tema digital es súper importante y esa recomendación me ha servido muchísimo realmente esto de Insta Stories es un mundo hay muchísimas recomendaciones y tips cómo hacer para que tus historias se puedan ver en forma privada que nadie se dé cuenta que estás viendo los Insta Stories de esa persona o por ejemplo cómo puedes hacer para ocultar tus Insta Stories o cómo puedes hacer para descargar todos tus Insta Stories y tenerlos en el recuerdo así que si tú quieres que haga una parte 2 o te explique esto en un post en mi blog déjalo en los comentarios y yo estaré súper súper feliz de hacerlo recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como TatiUribeM que también puedes visitar mi blog que es TatiUribe.com donde voy a estar escribiendo más cositas y también puedes visitar el canal de blogs que tengo con mi esposo que es Tati Uribe y Cristian Blogs y no siendo más tú y yo nos vemos este jueves ¡Chao! No, 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 pero antes de irnos vamos a hacer algo súper importante algo que les prometí con todo mi corazón porque resulta que hace unos días nos enteramos que Cristian, mi esposo fue uno de los preseleccionados en un concurso que está haciendo Samsung con Kika Nieto para ganar un Samsung Galaxy S9 y además recibir una capacitación con Kika para seguir mejorando muchísimo en este tema de ser YouTuber y para ganar el video que les voy a dejar en la descripción debe tener muchísimos, muchísimos likes así que a todas estas personitas que nos han ayudado tanto les voy a mandar un saludo muy, muy especial un saludo muy especial para un saludo para ¡Gracias! ¡Gracias! un saludo para 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 para